...aclara la información, se dijo que puede haber un incendio, pero no hay tal incendio. Algunos dicen que habría un obrero que habría cortado un cable, pero la verdad es que paró la alarma, así que aparentemente el tema se resolvió. ¿Qué fue lo que le pidieron a usted? Le pidieron en algún minuto, Presidenta, que si quería usted, perdón, estamos en directo acá, si podía usted ir a otro lugar, pero prefirió quedarse acá, digamos, observando, entendemos su conversación. Preferí quedarme con todos ustedes, porque no hay más, yo a un lugar seguro y todos los demás iban a quedarse en un problema, pero de verdad que este es un problema en el lugar seguro donde estamos, porque decían que la alarma lo que decía era puede ser que les pidamos que evacúen. Distinto del primer piso, donde nos pidieron que evacuáramos el segundo piso, acá nos han dicho que si en caso de necesidad de evacuación nos van a avisar, acá va a terminar la alarma, así que aparentemente el problema ha sido resonante. ¿Le ofrecieron ir a otro lugar a usted? O sea, sí, porque siempre hay un VIP, ¿no? Que si quería ir ahí porque ahí no había alarma de evacuación, pero me pareció mejor quedarnos con todos para que si a todos teníamos que evacuarnos, ¿se asustó Presidenta o no le pasa? Hay que ver si se alarga el viaje o no más ahora, la escala o algo. No, nada, a la hora que corresponde estamos saliendo, a menos que hubiera otra información de ahí. No, yo creo que podemos estar tranquilos, lo importante es que aquí hay sistemas que funcionan, hay alarmas que funcionan. Estaba yo pensando si tendríamos los mismos sistemas en Chile, sería bueno que ante una situación todos sepan lo que hay que hacer. Gracias.